La mano arriba, cintura sola, da media vuelta y sacude duro No te quites ahora, que tan solo empieza, mueve la cabeza Y saca ese duro, balanza que es una locura Morena, ven a mi lado, venga y va a ficar perado Quiero verme ese duro, balanza que es una locura Morena, ven a mi lado, venga y va a ficar perado Oh, 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 i, oi, 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 oi